Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yesterday, hoy es día 21 de enero del 2017 y estamos en compañía de nuestro querido John Yesterday, Boris, de aquí en la esquina, acazapado en la oscuridad cual bicho intentando agredir a su presa en el bosque, en la selva, no sé qué digo, tenemos a Ginés de Orduña. Vamos a ver qué hacemos para escapar de aquí, así que vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, nos tenemos a nosotros, aquí, que ahí estamos, amordazados, vendados. El sabor de la tela sucia te ha resecado la boca, si al menos pudieses beber unas bridas. La brida de plástico se clava en tu piel, pero no lo suficiente como para cortarte la circulación. Amanda, o quien sea que te ha tratado así, sabe lo que se hace. Ya tenemos el bolsillo. Si tuvieses menos libres buscarías en tus bolsillos para ver si llevas algo susceptible de sacarte de esta situación, pero lo más probable es que Amanda y compañía te hayan vaciado los bolsillos. Ah, y tenemos otra brida aquí en los pies, vale. Si al menos te hubiesen dejado los pies libres... Sí, pues no puedo hacer mucho más, ¿no? Respires aliviado al reconocer los ronquidos. Boris está vivo. No creo que pueda explorar nada porque, obviamente, si tengo una venda en los ojos no veo un carajo. Percibes otra presencia en la sala. Apenas respira y su corazón palpita con extrema lentitud. Sigue ahí con el pentagrama este. Una caja de aquí. ¿Lol? ¿Cómo hemos abierto esto? Ahí estamos ahí, moviéndonos poquito a poco. Esto es un abrebotellas de estos. Suéltas ese instrumento de tortura para coger otro. A lo mejor es una navaja multiusos. Vale, este es el... Vale, ese es el pivote, esto que se pone en las botellas de vino de champán para taparlo cuando se quita la botella. Vale, yo creo que este cacharro... Vale, me parece que tiene navaja. Por lo que podemos cortar las... Las vidas. ¿No? El instrumento tiene alguna utilidad, no es en su actual estado. Vale, tengo que entonces... Abrirlo. Vale. De tu época, como verdugo, recuerdas un instrumento de tortura parecido. Una pequeña navaja con la que cortabas los párpados de los reos. Aunque a veces la usabas para practicar pequeñas incisiones en la carne por las que sacabas sus venas... Y arterias para taparlas entre ellas. ¿Qué cojones? Estamos enfermos, tío. Bueno, estábamos enfermos. Dios, qué locura, macho. Vale, no quiero volver a leerlo. Ahora supongo que sí podemos... Desatarnos. Vale. Al fin, tras siglos de pesadillas te encuentras frente a frente con la criatura que no me ha dado tiempo a leer. Estar vivo, ser ginés. Porción de transmutación. Porción de transmutación. Just seconds before the Inquisition barged in. When they set the church on fire, I thought I'd suffocate in my hiding place. I quickly poured mercury in the potion and drank it, but didn't die. I didn't dare leave the church until two nights later. I looked for you among the burnt bodies, but how was I going to recognize you? How could I be sure that the potion had worked? It worked. I'm still alive. And so are you. But you know the best part? Odio, perdón. La mejor parte es que nosotros seguimos guapos. Five hundred years later, I still hate you. You used me and turned me into a murderer. And not only did you kill me in the end, you condemned me to a life of perpetual oblivion. Why did you come back, Ines? To torture me? Torture you? With that? Not at all. Quite the opposite. I'm back because I hate myself more than you'll ever hate me. I beg you to claim revenge for everything I did to you. ¿Cómo? I want you to kill me. I want to die once and for all. For good and only you can help me, my son. ¿Gursos está vivo también? Ah no. I told you nothing would happen. Please, follow me outside. Take the wine set. And blow out the candles. Our host will arrive at dusk. In the meantime, will you think about my request? Please. ¿Y por qué podemos solamente ayudarle nosotros? Las horas pasan, pero no piensas en la petición fin, tienes demasiadas cosas en qué pensar. ¿Y qué hacer? ¿Por qué se ha escapado? ¿Por qué se ha escapado? Just like you said he would. Hi honey. Hombre, Amanda. Mr. Yesterday. Amanda, go find the madman. He has to be here somewhere. Lenny, you bring up Ginés' alchemy table. And get this shit out of here. Well, well, well. Why the long face? Vale, entonces supongo que ahora Ginés quiere recuperar el tratado de la carne para ver si hay una poción para invertir en la transmutación y a ver si se muere ya de una vez. Interesante. Tampoco creo que lleve una vida bastante agradable ahí sentado. Caza de inmortales, Boris Pauline. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué da Pauline? Boris. ¿Qué hiciste a Boris? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Lenny me dijo que desapareció. No intentes me mentir. ¿Dónde está? Ginés, ¿hay algo que no te has dicho? Tell me about Vulcan. ¿He has any powers we might not know of? I hope not, Little Vic. Little Vic? Don't act surprised, Mr. Yesterday. I've known Father Ginés for a long time. Ever since I found him in that nursing home. Wow. O sea, que lleva así toda la vida, pobre Ginés. Bueno, pobre. Ya lo entendéis. Oh, I can't stand children crying. Get out of here. Buena persona, mala persona. Eh... ¿Es that because you can't stand to see children suffer? Let's just say that I was good at ending their suffering back in the day. So, are you going to help me? Satan, take me now. You won't leave until I ask you what happened, will you? Hospital, huida, enfermedad, recepción. They told me my granddad's here, but I can't find him. I entered the first nursing home I found. I guess it never occurred to me that there could be more than one. Nor that my grandfather was in the most expensive one in London. I ran away from home because I haven't seen my granddad in six months. Ah, well. I didn't even get to meet mine. He's been dead for 600 years. My granddad is sick. There's a little man in his head that steals his words. Oh, that's a shame. You can't live without words. A lady at the door told me to wait here. We'll wait. And let's hope we don't have to wait too long. Sir? My name is Victoria Baxter, but my friends call me Vic. I haven't had a name for a long time. Or friends for that matter. But you can call me Hines. I don't have a lot of friends either. There's my nanny, Dorothy. Catherine, the cook. And Ronald, the gardener's son. There's something I don't understand. If your granddad died that long ago, you must be really, really old. I mean, my nan was 87. And everyone said she died of old age. Oh. And who says I haven't died? I... I don't think I understand. I don't think I understand. Listen here, little girl. If I tell you the truth, will you do me a favor? Of course, Mr. Hines. I was your grandmother's age the first time I died. But years before, I had taken a very special potion. They told me it gave you the power to come back to life at the same exact age as when you died for the first time. But what if that wasn't true? The only way to find out was to kill myself, but I couldn't do that. And didn't you have any friends who could help you? I had two good friends. Ursus and Vulcan. They were like my children. Ursus died in a fire. As for Vulcan, I lost his track. I spent decades searching for him because only he could confirm if the powers of the potion were real. You could have looked up that potion in an encyclopedia. Oh. There weren't any encyclopedias back then. Although, there was a book that mentioned the potion. But I never found it again. Doctors know about these things. Did you ever ask them? I couldn't ask anyone. I'd done... bad things. I was a fugitive. I searched for decades in vain until I died of old age. As old as I am now. Every few weeks I die and I come back to life. And I can't walk. I can't even wipe my own shit. You're not allowed to say shit. They just opened up my throat. So I could talk. I haven't been able to say a single word for 60 years. I'll say shit. All I want. And you should do the same. What? What? Shit. See? It's easy. Shit. Nice. Don't let anyone ever take away your right to say what you want. Words should never be hidden. Shit, shit, shit. I like you, Vic. But I think you should calm down. Repetir la historia? Bueno, no hace falta que me la repita. Gracias. You know a lot about death. Will my granddad live? I don't know, Vic. I do know that if he dies, he won't come back like me. But if I could change places with him, I'd do so gladly. You're a good man, Mr. Hines. Now it's my turn. You owe me a favor. Yes. Whatever you want. Could you place your hand on mine? What's going to happen to you? No one should die alone. Stay with me for a little while. And don't stop talking. Just pretend that I'm asleep. Don't let them see that I'm... He died right there in front of me. And I stood there for nearly half an hour, holding his hand and begging him to come back. And he did. It was true! Hello, little Vic. You're so lucky. I'm not so sure. I'll die again in a few weeks. But I might not be as lucky as I was today. It might take me a lot longer to come back. They'll certify my death. They'll bury me. I'll die and come back. Die and come back. Die and come back inside my grave until there's no room left in the cemetery. Then they'll empty the graves, burn the remains. And I'll die and come back again. And I'll drag myself until someone finds me and takes me to a public nursing home. But I won't find you there. You'll have died of old age. Luckily, that didn't happen. It took me 40 years. But I found you at last. And together we found your beloved Vulcan, the treaty, and also... Surprise! We even found a judgment coin. The time has come. I ask you... For all the hate you feel towards me, please read the treaty in search of the potion that reverts immortality. Please kill me. I ask you... Ah... ¿Sí o no? Wow. ¿En serio podemos decidir? Hombre. Yo personalmente... Yo sí lo haría. Ahora, también podemos castigarle eternamente con esta maldición, ¿no? Pero eso sí que sería cruel. Aunque también, si conseguimos hacer esa poción y nos obligan a beber a nosotros, pues obviamente dejaremos de ser inmortales también. Aunque, joder, este hombre lleva también 500 años muriendo cada semana así de viejo. Sí. So I shall. For Alonso. For Fergus. For me. For all the lives you destroyed. Not even you deserve this punishment. Thank you. Thank you, Vulcan. Listen, don't waste any more of my time. None of that shit is going to happen. We're going to mix up a new transmutation potion. But I'm the one who's going to do the drinking. ¿Cómo? I'm not going to do that. You will because if you don't I'll kill you. And we all know what happens when you die, ¿verdad? Claro, no tenemos memoria. It might take me some time, but you'll do it. Miss Baxter, the madman is nowhere to be found. But I did find this. Pauline. Oh, forget the madman. Here's an even better offer. Wouldn't you just love an immortal girlfriend? Ah, claro, ellos no lo saben. Hostia, qué bueno. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Bueno, se supone que Pauline ya es inmortal. Vale, yo creo aquí que John lo ha hecho posta. Amanda, keep an eye on them. I promise that when we find another coin, you'll be... Shit. Shit. Claro, si es inmortal y se vuelve a tomar una poción de inmortalidad, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que ha puesto algún ingrediente que no es para que Pauline sí vuelva y esta no. Por una parte, Weasel ha faltado su cita para recoger el cuadro que te pidió por más que tratas de contactar con ella no consigues localizarla. Exacto, esto ya... Sí. Por otra, Baxter os ha comprado una pieza por medio millón de euros más de lo que necesitáis para pagar las facturas de tu padre. Y por si fuera poco, van a publicar un libro relacionado con el pasado de John. ¿Casularat o Baxter esconde algo? Vale, encontramos en la de él Weasel o tarjeta. Vamos a primero Weasel. Lo intentas por mail, por teléfono, incluso por KU7. Pero Weasel sigue sin aparecer. Aquí todos somos hackers, así que no es necesario que expliquemos qué es KU7, ¿verdad? No, claro que no. Tarjeta. Tal como ha dicho Baxter, la tarjeta que le ha dicho John se activa. Imaginas que se conecta a un servidor privado desde el que Baxter controla qué información de contacto debe mostrarse. Pero si Baxter puede introducir información en la tarjeta, tú puedes sacarla. Entrar en el servidor te lleva un rato, pero al fin lo consigues. La vida privada de Baxter es tuya. ¡Qué bien! Ahora trabajamos en el CNI, en la CIA, en el FBI. Toma ya, teléfonos. Vamos a explorarlo todo. Aparte del teléfono que se muestra en la tarjeta encuentras varios más conectados en red. 5, 5, 5... Bueno... Está en una de un tal Ernest W. Brook. Tras investigar un poco descubres que se trata del secretario personal de Baxter. Vale. El siguiente... El teléfono de la propia Baxter. Hace dos días, poco antes de que John volviese a hablar con Baxter, hizo una llamada desde el número... desde este número a otro de la red. Vale, el 903. Es el siguiente. Está en una de una tal Amanda Royce. Hombre. Hace dos días, poco antes de que John volviese a hablar con Baxter, Royce recibió una llamada de un número de la red. El de la propia Baxter. El número está a nombre de Malcolm D. Wilkins, director general de la corporación Travex. Por lo visto, Baxter habla con él casi diario. Vale. Historial del buscador. Baxter usa el mismo buscador que casi todo el mundo, así que te es sencillo acceder a sus datos en su historia. Varios temas llaman tu atención. Porno, arte japonés, inmortalidad, tabaco, ole tout petit. Hombre, en nuestra tienda. Vamos a embestir primero en nuestra tienda. Nuestra señal que Baxter se ha interesado por vuestro anticuario dado que ibas a compraros en Nioh. Y además le dimos una tarjeta. Los años que buscase su ubicación en Google hace más de un mes. Como ya averigué yo, el tabaco es una de las pasiones de Baxter. Gasta fortunas en puros, pipas y todo tipo de utensilios relacionados con el tabaco. Varios de los términos de búsqueda más usados por Baxter. Inmortalidad, transmutación, orden de la carne, Ginés de Orduña, moneda del juicio, Miguel de Fuente Negra, Sanfergus de Inverlock. Interesante, ¿verdad? Desde luego. Parece que el gusto de Baxter por el arte japonés no es ninguna patraña. Dedica varias horas al día a perseguir piezas de coleccionista a lo largo y ancho de la red de redes. ¿Y el porno? Siempre que investigas a alguien te fijas en sus gustos pornográficos. Dicen mucho sobre las personas. Extrañamente, Baxter no consume porno por internet. Si ya te parecía rara antes, ahora flipas. Ay, espérate que me faltaba una. Ah, no, ¿dónde estaba? ¿Se veía el de buscador? Subasta, aquí. Durante los últimos días, Baxter ha visitado compulsivamente la página de Coleridge, la casa de subastas londinense. Según parece, pasado mañana se subastan varios lotes. Lote número uno. Se ve información aquí. Un casco de gladiador, una maza y un escudo, todos ellos del siglo I después de Cristo y encontrados cerca de Turín. Lote número dos. Autosodomía suicida. Una de las últimas obras del pintor estadounidense Dennis Hull, fallecido en 2015 y máxima expresión del metapostmodernismo abstracto. Lote número tres. Un arcón de 1830 decorado con monedas de distintas épocas. Ah, mira, y aquí podemos investigar el arcón. Supongo que en una de estas se encontró la moneda del juicio. Adelante protección, una bella moneda decorada con un pavo real. Vale. Aquí tenemos. Solo la moneda del centro, medio dólar estadounidense, justifica el lote. La última vez que se subastó una en 2003, la puja de honor ascendió a 5.750.000 dólares. Guau. Ahí está. Un momento. Ahora sí, que ya es demasiada casualidad. La moneda que John busca para solucionar su pequeño problema de inmortalidad amnésica. Y lo de número cuatro. Un anillo de atlet usado durante la grabación de esa trilogía de fantasía neozelandesa tan famosa ni hace falta decir el nombre. El señor de los anillos. Correo electrónico. De entre los cientos de correos que ha recibido enviado Baxter en los últimos días, fíjese atención en unos pocos. Sin barreras, los pilotos de UV y donación. Un email enviado por pasdebaguiars.fr informa a Baxter que su nueva mansión parisilina será adaptada para silla de ruedas en menos de un mes. Para Ginés. Un escueto correo de Baxter a Arthur Thompson, piloto de aviones enviado hace dos días. En él le ordena que prepare un jet privado para partir hacia Londres hoy, dentro de dos horas. No hay duda, Baxter anda tras la inmortalidad o se está manipulando y va a viajar a Londres para hacerse con una de las monedas del juicio. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Seguir investigando, avisar a John, espiar a Baxter conseguir la moneda. Seguir investigando de momento. TV. Tras su paso por el programa televisivo que Boris vio, Baxter escribió a su director. La presentadora huele mal. Despídela. ¿Y donación? El hospital psiquiátrico para la tercera de Al-Saint-Eustache de Paris agradece vía mail la generosa donación que Baxter acaba de hacerle llegar. Bien, Deep Web. Una sencilla búsqueda en la web profunda te vuelve más resultados algo más interesantes de los que descontrojo John cuando se informó sobre Baxter. Joder, infancia. Sí que encontramos cosas en internet de la señora Baxter, madre del amor hermoso. Dice, parece que Baxter estudió en los más prestigiosos colegios de Inglaterra, siete de ellos para ser exactos. Ni siquiera la fortuna familiar evitó que la echasen de los seis primeros por personalidad conflictiva. Hospitales. Pese a que a los tratamientos a domiciló el padre y la madre de Baxter murieron víctimas de Alzheimer. Desde entonces Baxter no sólo dona grandes cantidades a diferentes hospitales e instituciones sino que incluso visita de enfermos personalmente casi cada semana. Esto es un poco como Henry, ¿no? También que estaba como una cabra pero donaba un montón de millones de dólares a la beneficencia pues está igual, no también millones de dólares o de euros a la investigación contra el Alzheimer. Travex. Baxter es en el 51% de las acciones de un holding llamado Travex. La información no es pública pero tras leer varias veces el nombre de la compañía concluyes que Baxter tampoco lo ha escondido de mansión. Amanda Roch. Expulsada hace ah no expulsada del MI5 ojo hace tres años por asuntos clasificados que ni siquiera tú logras descubrir el MI5 donde trabaja ah no James Bond es el MI6 y contratada por Baxter como jefa de seguridad hace ocho meses claro y George Bile George Bile ah claro Lord Bile es el mote que se puso el mismo a la cosa de un año que a Baxter se le concedió la actividad legal de un nonagenario en silla de ruedas el tal Bile llevaba llevaba acababa de ingresar en una residencia de ancianos cerca de Brinkton y me parece que por aquí poco más espérate y a pisar a John tras el cablero en su despedida no es vuelto a hablar con John vale John está en peligro llama su humor pero no responde fijo que he vuelto a perderlo espiar a Baxter pensando en las microcámaras que te envió Wishill se te ocurre una idea el niño tiene tantas arrugas y recovecos que puedes esconder varias microcámaras en él será la primera vez que te introduzcas un trollano analógico y conseguir la moneda decides hacerte con la moneda pero como lo harás pujar en la subasta o robar la moneda hombre tenemos medio millón de euros pero obviamente Baxter tiene más dinero tienes exactamente medio millón en el bolsillo suficiente como para viajar a Londres y ganar el arcón en la subasta de no ser porque Baxter también lo quiere y tiene mucho más dinero que tú exacto además es mejor que no le muestres tus cartas por robar la moneda ¿y si te colases en Coleridge localizas ese arcón y te llevas esa moneda? con lo que sabes de sistemas de seguridad no debería ser imposible el problema es que al subastar el lote todo el mundo vería que falta una moneda y Baxter quedaría alertada ¿fabricar una moneda o acudir a Weasel? hombre John hizo el anillo aquel con oro y le gustaba trabajar con el metal así que ¿fabricar una moneda? ¿y si sustituyes la moneda por una falsa? tienes un archivo con la moneda modelada en 3D pero desafortunadamente no tienes ni la experiencia ni las herramientas para imprimir en metal acudir a Weasel solo conoces a una persona capaz de hacer eso debería haber venido por el cuadro que te pidió pero ni ha venido ni consigues localizarla así que solo te queda una opción viajar a su casa en Amsterdam ¿what? ¿de acuerdo? Pauline tienes un plan interesante Weasel ama el peligro que bien lo busca lo provoca hasta el punto de cuando llega enciende una luz roja para darle la bienvenida estos somos nosotros ¿no? si decide acercarte su casa flotante siglosamente por precaución vale vale y estamos en Amsterdam genial ya tenemos para que tra el Wester Wester Torren la torre de Westerkerk la iglesia más famosa de Holanda desde su construcción en el siglo XVII que bien llevamos el cuadro con nosotros vale pues lo único que podemos hacer parece ser que es bajar aquí abajo ah y bajas por ahí las socas amortiguan tu caída nadie te ha oído hostia me recuerda hostia este trozo me recuerda muchísimo al Broken Sword 2 la parte ya final del juego cuando nos tenemos que involucrar en infiltrar dentro del barco para conseguir una de las piedras aquellas hostia que bueno vale vamos a ver vamos a empezar por el flotador me lo llevo genial y me llevo los remos también me llevo un remo no puedes equipar dos armas de dos manos ok por aquí hay una ventanita no puede ser que esos dos tipos sean amigos de Whistle si quieres que te vienen con la moneda tendrás que deshacerte de ellos antes y rápido o ponerás el avión a Londres duerme plácidamente la confianza en su compañero debe ser plena que el otro es el colega que el de allí un chico guapo pero no te dejes engañar fijo que no ha venido a traerle un regalo a Whistle vale ya no podemos mirar mucho más vale pues vamos por arriba pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver